¿Qué es la mesa de artes y diseño? ¿Qué es la mesa de artes y diseño? ¿Qué es la mesa de artes y diseño? Y bueno, yo estoy muy agradecido con Vicente Valdés, con el maestro Jorge Chuey, que han sido para mí maestros sabios, que me han compartido su experiencia y me ha sido muy grato. Bien, más que explicar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Bueno, yo les quería leer un texto acerca de imágenes poéticas, tiene un epígrafe de un texto que se llama Tinta Negra y Roja, y dice así. Bien, con esto yo quiero abrir a mi ponencia, pidiéndoles en todo cariño que me disculpen si de repente suena profano o si lastima algún oído casto. Y bueno, muchas de estas actividades que nosotros hacemos están relacionadas con el laboratorio de dibujo. Entonces, a mí me gustó más la idea de que ustedes se adentraran en un pequeño ejercicio. Entonces, yo les pido amablemente que tomen alguna pluma, algún lápiz o cualquier otro objeto. Y bueno, los que estén ahí por donde está la mesita que ven allá, si quieren, ahí hay unas libretas que yo tengo, que yo conservo, son mías de mi vida. Y pueden tomarlas si quieren, y bueno, para hacer este pequeño ejercicio, ¿ok? No sé si quieren, ahí están las libretillas, hay unos grafitos. Pueden pasar, con todo gusto, ¿eh? Pásenle, pásenle, no pasa nada. Pásenle, 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 p Bien, las bibliotecas son solamente para que ustedes ahí, si quieren plasmar o dejar de regalo algún recuerdo para mí del dibujo. Y bueno, pues para mí sería muy grato. Me gustaría tener de repente un archivo de todos los dibujos que aquí surjan. Pero si no quieren o lo quieren vender, ya estará en la situación. Lo podríamos socializar en el Facebook, en las redes sociales. Y bueno, para este siguiente ejercicio yo sí les quiero pedir un favorcito. Un favorcito, tititititito. Que recuerden un poco en su etapa de adolescentes disidentes de la realidad. Cuando algún maestro de estos que eran muy tediosos, no sé si tuvieron algún maestro muy tedioso, pero muy tedioso, que los hiciera accidentalmente galabatear. No sé si pueden hacer este acto de recordar, no sé si quieren cerrar los ojos. Por lo regular, un acto de recuerdo trae esta situación de cerrar los ojos. Que cierren sus ojos y recuerden, o sea, que recuerden en concreto esta parte. Y de favor que no me observen a mí, sino que observen en su corazón ese recuerdo. O sea, que mantengan ese recuerdo muy fijo. Cuando eran disidentes y decían, no, este maestro me saca de quicio y me voy a poner a... Me gustaría que dejaran soltar todas las imágenes que les vengan en mente a partir de esa situación. Y yo paralelamente voy a ir leyendo y me gustaría ser como un orador invisible, que no tenga presencia más que con la palabra. Yo les invito a que hagan este ejercicio de parpadeo, ¿no? Como un parpadeo lento, cerramos los ojos, recordamos. Nos ponemos a galabatear. Y que no me contemplen, pues. O sea, que no me observen a mí. Que se pongan más bien a ver su libreta. Y bueno, que paren la oreja. Eso sí, pueden parar la oreja, si quieren. Bueno, vamos a empezar. Ustedes pueden seguir rayando, rayen. A mí no me tomen en cuenta en absoluto. Yo voy a seguir aquí leyendo unas cuantas líneas. Invocación. Miren para adentro. Como un parpadeo lento. Abrir y cerrar los ojos. Inhalar. Exhalar. Recurran a su memoria muscular. Rayen y sueñen. Que la mirada interna también proyecta las formas. El ojo es un nido que captura todas las cosas. Miren para adentro. Con la conciencia. Y contemplen con la razón. Veneren la recepción. Esa percepción que se convierte en sensibilidad y cognición. Observen internamente. Convoquen a sus voces internas. Es dualidad. O meteotro. A ellas. Súmenle esta voz que pretende ser invisible. Hagan un festival de voces. Que se conviertan en imágenes. Lo figurativo. Es decir, la realidad óptica. Lo sensible. Y por otro lado, lo abstracto. Lo simbólico. Y lo connotado. O también codificado. O simbolizado. Dejen que dancen en su memoria imágenes de la carne. Imágenes del espíritu. Imágenes evocadas e imágenes advocadas. Dejen por un momento que lo divino se manifieste en su alma. Y que la memoria genere este contacto con la apariencia sensible de las cosas. Y la apariencia intelectual de las mismas. Yo los invito, por favor, a que concentren todo su ser en un lenguaje del dibujo. Y que se concentren sus falanges. Presentación. Mi nombre es Luis Manuel García Guillén. Nací en la calle de Tonanzi. Tonanzi me creció. Por eso, firmo con el apellido Guillén. Crecí en las calles rotas, fragmentadas por raíces. Donde la naturaleza reta a la civilización. Constantemente. Nací en Tonanzi. Ahora re entro en Xochimilco. En el barrio de Xochitlpec. Recojo algunas veces las flores de una enredadera. Las observo machitarse. Las miro perecer. Y reflexiono por un momento. La vida es un parpadeo. Pero también es un florecer. Nací en Tonanzi. Ahora re entro en Xochitlpec. La energía femenina me gestó de niño. De afecto, dolor y cariño. Me contempló crecer. Una energía masculina. Me vino como el río. Manantea de dibujo con nombre chino. Un clamatilines sabio que me enseña. Con flor y canto. Y a veces no le entiendo. No le capto. Un día me platicó así entre amigos. La gaviota se cagó en la zamotracia. Y yo no lo entendí de inmediato. Después de pensarlo, solté una carcajada. Hace unos días atrás, la primera dama, apodada la gaviota, había llevado a la primera dama de China a Televisa. A mostrarle la cultura. Fin del primer relato. Segundo texto. Bueno, este es también una confesión. Este texto se modificó ayer. Yo ya tenía pensado hablar de un texto de carácter un tanto transcultural. Quería alternar unas reflexiones que yo he tenido en mi vida acerca del budismo zen, que me ha llegado bibliográficamente por un texto de Suzuki. y alternarlo con tinta negra y roja. Es decir, hacer una analogía del pensamiento holístico en este sentido. Y lo tenía todo pensado. El epígrafe este del Zabalcóyotl. Hablar de los puentes comunicantes que puede generar para nuestra percepción esta situación de la poesia o de la poiesis, como accidentalmente se conoce. Pero algo sucedió el sábado y esto me fue muy significativo y entonces surgió el siguiente relato. Caminaba el sábado 24 de mayo por el centro. Iba camino al Zócano. En ese momento Tlaloc empezaba a sonarse en forma de rayo. Empezó con una serie de escupitajos. En un segundo ya parecía monstruo. Yo caminé hacia Gante. Me busqué refugiar en un edificio. Y de repente cantó un tambor. Emergió del agua y observé unos danzantes vestidos de atuendo entre Azteca y Civil. Estaban danzando. Y yo pensé que era como si el tacto divino les respondiera con miles de tactos acuosos. Y masajeara sus instantes con miles de gotas. Ellos sonreían y yo también sonreí. Y por un momento me pensé como una figurilla de barba sonriente que tenía Octavio Paz en su escritorio y que estaba escribiendo un texto llamado La Magia de la Risa. Se me encendieron los ojos. Saqué mi cara y también mi cámara. Y tu pie. Una vocecilla me dijo mejor guárdala. Que sea la memoria a la que plasme este instante. Y que tramposamente en un escrito tú la modifiques. Le des otro desenlace. Para ese tiempo yo sentía que el agua y el tambor resonaban en una bella polifonía. y que mi pie se erizaba víctima de las resonancias de los movimientos de mi corazón. Yo me conmoví y me dije por fin comprende mi corazón. Escucho el canto y contemplo una placa. Ojalá no se marchite. Ahora que lo recuerdo me me conmuevo. En este instante que lo escribo me vuelvo a estremecer. Ahora que les veo me vuelvo a conmover. Y es esta serie de conmociones donde yo siento lo que se puede llamar trascendencia. Y es presencia también. Bueno, esta es otra mierda que ocurrió este sábado. Y bueno, si por un instante quisieran acudir un poco a la voz del raciocinio ahí en su gran mitote yo sé que tienen varias cosas ahí hablando de que chingas agua aquí o tiene la voz muy espiritual como qué bellas poesías. Y por otro lado puede estar ahí la voz en el inconsciente de su madre. Me gustaría que así pensaran que dejen libre estas voces y que también por otro lado al tener una voz que luego sale muy intencional en nuestra mente que llamamos raciocinio y que hacemos luego en el laboratorio de dibujo que es observar analíticamente un poco las imágenes. Si estoy haciendo un contorno continuo es decir una línea que va y pasea por todo el papel sin despegarse o si es esta situación de líneas que se van entrepunteando o si untan el papel o si las líneas con los dedos todos estos actos que los mediten mientras están dibujando que se vayan alternando en su dibujo. Y bueno mientras que ustedes siguen yo comentaré este último rubato. Bueno eso también me sucedió todas estas vivencias tienen poco tiempo que sucedieron en este mes y este se llama El Artesano. Hace unos días caminaba por la ahora Facultad de Artes y Diseño en la zona de las rejas las que están aquí en la parte principal me encontré con un artesano que vendía aretes de Shakira y me llamó la atención que estaba tomando un cráneo de Unicef con Shakiras estas cuentas de plástico que venden en el centro y vi unos collares como de pecheras y aretes y me invitó a comprarlo y me dijo pues que si me compraba y yo le pregunté los precios y ya me dijo no pues 50, 80 los aretes y 200, 300 los collares yo fijé mi atención en el collar en forma de ave que parecía como un águila este collar iba del centro estaba en un tono amarillo que iba del centro a la periferia y se convirtió en ropa y entonces yo le pregunté al artesano que cuál era el significado del collar y a mí me llamó la atención que estudiaba tener contacto con él y me contestó el dinero y luego titubeó otra vez y dijo la fuerza entonces yo me percaté que bueno pues a lo mejor no era ese el significado real pero que quería vender mi collar lo cual no me molestó en absoluto porque en ese instante yo empecé a pensar sobre la poesía como un carácter de contextualización del significado es decir cuando una persona le atribuye un significado a partir de una circunstancia que puede ser netamente local y no de un significado cosmogónico trascendente o que pueda sonar carónimo y eso esa idea me gustó ese pequeño matiz dentro de la poesía me gustó como una capacidad que tienen todos los seres humanos de atribuirle un significado propio a un objeto y entonces me puse a pensar yo tengo un collar que me prestan que es de Shakira y tiene un ave blanca con una flor adentro entonces por un momento pensé que no en que podría yo resignificar ese ese collar y que en lugar de ser algún de tener otro significado podría ser el de la noche me recordó mucho un poema de Jaime Sabines que se llama La luna no sé si lo han escuchado que dice que la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas que es buena como hipnótico y sedante y que también alivia a los que se han intoxicado de filosofía en este caso de mucho texto virtual y bueno en este instante yo que dejo de leer ustedes pueden seguir rayando si quieren cuando termine de hablar lo paren de hacer no sé si lo quieren seguir haciendo yo por lo regular luego lo hago en los coloquios ojalá no me esté evidenciando demasiado y bueno una de las reflexiones que yo quería alternarles era acerca de México originario y sobre las imágenes poéticas para mí en dado caso que sería en este sentido México originario una vivencia yo siento que la investigación parte de una vivencia que se resignifica a través del tiempo y que entonces nosotros por un azar o por una búsqueda a veces azarosa y a veces muy definida de identidad buscamos esas vivencias a través del México originario si ustedes me preguntan que si el México originario está perdiendo terreno yo les diría que no que eso está tatuado en todas las calles por eso el poema de Don Anzi eso está tatuado en todas las cosas que yo veo a mi alrededor que me resuenan al México antiguo y también la edición bibliográfica que es como un regalo uno puede ir a una biblioteca para iniciarse en la investigación encontrar los libros estos de tinta negra de ropa o la palabra florida que son los textos que yo que los que yo me inspire para mí esta serie de textos es monstruosa uno puede ir a la biblioteca central y hay una gran cantidad de investigaciones con diferentes matices desde puntos de vista pictográficos otros etimológicos es decir acerca de las letras en los conceptos que tienen que ver con estas cosmogonías del México antiguo y para mí hablar de esto es hablar de un monstruo enigmático que de repente es como un regalo que está ahí y que no la necesitamos nosotros acceder naturalmente por otro lado me gustaría también alternar esta reflexión del dibujo lo que hacemos nosotros en el laboratorio de dibujo y lo que yo hago en específico en investigación de maestría que versa sobre la docencia en mis reflexiones y en las investigaciones que estoy llevando a cabo sobre la docencia tienen que ver con el carácter de la poesía y para mí es importante plasmarlo en la investigación que la poesía nace de un lenguaje natural que no está completamente dividido y que hay una etapa en el individuo que a través de su desarrollo de la razón empieza a dividir pero que también vuelve hacia sí mismo en carácter de unión es decir hay un punto en el que vuelve el todo a juntarse y es ahí la riqueza de lo poético porque entonces surgen las situaciones retóricas los pensamientos duales hecho texto los pensamientos fragmentados hecho silepsis por ejemplo o sin negro que es y es lo que puebla muchas veces también el acto del dibujo un dibujo como aquel que va continuado desde una línea sencilla y que poco a poco por un impulso motivado también por la emoción va congregando varias voces es decir varias líneas varios trazos y que esos trazos se van componiendo haciendo compuestos cada vez más complejos de una manera discursiva sí podríamos hablar que la poética abarca varios relatos que por ejemplo existe un carácter cosmogónico ontológico y que esto habla de lo humano también hay un carácter psicológico que nosotros podríamos llamar psíquico y que también existe una dimensión física un interés por ver las cosas tal como son pero que todas estas son voces que a final de cuentas hablan de la misma situación del humanismo y que a final de cuentas la poesía es eso humanismo y es un humanismo que se proyecta hacia todas las cosas en un carácter de cognición sensible ¿a qué me refiero con esto? bueno esta última parte yo lo referí de un texto igual de la palabra florida de un investigador que se llama Patrick Cayo Hanson y que decía que la cognición indígena era una asimilación prácticamente somática de toda la pluralidad fenoménica es algo que a mí me llamó mucho la atención y que yo bueno atribuiría esa identidad somántica ese carácter humanismo de humanismo a querer hacer que los objetos estén interactuantes con el entorno que estén interactuantes con uno y que sea la mentalidad la que a través de esa interacción esa forma de hacer vivas las cosas la que permite disolver lo que se da del sujeto al objeto y de esa manera poder acceder a este plano de poesía que también se le da una creación bueno yo les agradezco que me hayan escuchado en este pequeño conversatorio realmente estoy muy emocionado para mí es como un ritual de paso porque pues muchas veces platico con todos los compañeros de la escuela para mí todos son como compañeros y yo aprendo algo y que me hayan invitado para mí Vicente es muy significativo también yo espero aprender también estas ponencias yo estoy aprendiendo mucho y cada vez más me voy adentrando a este México originario muchas gracias muchas gracias Luis por sus palabras y tendremos oportunidad de hablar un poquito entre ustedes y ya después con preguntas y respuestas no vamos a continuar y